¿Cuál es su nombre? Benito Benito, háblenos, usted estaba en el momento cuando el suporte atrapador le hirió al motoconcho Cuando estaba consejeando, que ahí se llevaba el motor, el señor iba atrás de él, atrás de él corriendo Cuando iba corriendo atrás, le llevaba el colín en la mano, que se lo había quitado a él Entonces ahí el tipo se cayó, y él amagaba con el colín, con la cabeza Y yo decía, no, no lo cortes, no lo cortes Entonces ahí, él logró salir, él amagando, logró salir con el motor para arriba Ahí yo, lo seguí ahí, le dije al muchacho, mira, entregue ese motor, que eso no vale nada, eso es un infeliz ¿Ya se lo había quitado? Sí, ya se lo había quitado, ya había subido para arriba ¿Lo había herido también el señor? Sí, el señor estaba cortado por ahí, en la mano ¿Y qué le manifestó él a usted cuando usted le dijo que devolviera el motor? No, me hizo así en la cabeza, no, no, ¿qué no? Le dije, tú, eso no vale nada, eso es un infeliz, es un trapo de motor Porque ese motor no, ese motor no vale ni siete mil pesos Le dije, devuelve eso Ahí yo lo dejé, iba a responder el señor Cuando dejé donde el señor, el señor estaba junto con la mujer y me iba hablando Digo, no, yo pensaba que, yo no sabía que era para quitar el motor que estaban discutiendo Porque era la discusión Ahí, yo le dije, pues vaya a ser para el hospital porque ustedes le van a dar el punto Entonces yo le dije, mira, él tiene que estar cortado Y yo le dije, sí, yo lo cubrí por ahí Ahí yo le dije a él y me fui para Morca ¿Son de la misma zona los dos? No, yo no los conocí a ninguno de los dos ¿Pero viven por ahí mismo? No, yo no sé dónde ellos viven ¿Y ahí los resumen? Penito No, yo no los conocí a ninguno de los dos